Hola chicos, ya saben aquí rompiendo el molde como siempre, trayendo contenido pues muy variado con videos de poca calidad Hay mucha sutileza Y como dice en la descripción, es George Tennyson de abogado Yo no sé ni quién soy ni nada Es George Tennyson de atlates Yo sé que soy el mismo sujeto, ¿verdad? Pero, aparte del programa músico, mágico, musical o como sea, pregúntenle a sus jefes que estoy chaburruco, ¿verdad? Y gordito La tesis en general, también mi vida, la de todos, creo yo, no soy tan único y detergente Es muy musical, entonces pues vamos a ver qué pedo con el Spotify Saludos al Tokio, saludos a David Reyes Saludos también al Carlos Tutti, al Tío Carlos Máximo Click by Yubi Ese carnal tiene un muy buen eslogan, me lo voy a peratear, no, no es cierto También al Venom Collector Y claro, también un saludo a Adrián También conocido como el Enfica y Gamer A todos los llevo en My Heart Y no me demanden Son los suscriptores destacados En serio, valen mil Esperen también saludillos ahí para el video de las figuras Que seguramente saldrá la próxima semana Y sí, sé que me veo todo desmadrado, cansado aquí celebrando la Navidad adelantada Pero pues no quería dejar pasar esto, ya no lo quería grabar Ya saben, la Desiria, la Desiria y todo eso Y también que si tienen alguna curiosidad de las canciones que pongo en los intros o al final Nada más tienen ver ahí el chisme También la lista de reproducción gratuita Escuchan, gratuita Descarguen Spotify y vayan a buscarla Se llama La Tesis Soundtrack Así como suena La Tesis Soundtrack Antes le había puesto otro nombre No, ahorita se llama Reboticada La Tesis Soundtrack Ahí están la de todas las temporadas y las próximas por venir Pues a darle, ¿verdad? Yo ya lo había visto, ¿eh? Pero para mí es emocionante No sé, me gusta, me gusta De todos modos les estoy pagando ¡Ah! ¡Mi voz! Se me va, se me va, qué vergüenza Ok, ok, ok Aquí vienen gustos musicales personales Y también de La Tesis Y aquí 176 artistas nuevos Y suena The Last of Us Us, us, ya saben mi inglés, perrón Aparece en La Tesis Muy bueno, muy bueno Géneros Explorados Primer comentario y que me ponga Sin espoilarse el título No sé, pero pues se gana mi saludo Ok Sí, sabía lo máximo que escucho ahí Puros guitarras Casi todas mis canciones se parecen Pero yo estoy muy orgulloso Y claro, claro Esta canción va a estar en alguno De los episodios de La Tesis Solamente Solamente Espérenla Una hermosa canción Mega recomendada Sí, bien traumado que estuve con esa canción Sí, ya Y desde agosto Y las canciones de mi vida Y algo que quiero destacar Y espero que se escuche también por ahí Es el hecho de Que la gente que ha comentado Y si es que me pierdo, ¿verdad? Mis videos Ah, miren ahí Sorpresillas Ahí La bella La suculenta Dualipa Ojalá no me veten Esto, ¿verdad? Esa que está Me apareció En el del año pasado Me gustaría Ahí Incluirla Pero no sé Es a lo que voy Mucha gente me dice Que tengo el don Para encajar La canción Perfecta El podcast Ok Más escuché Fue este Muy recomendado No es solamente Historias de terror Es de historia Edúquense tantito Desarrollen el oído musical Para que hagan videos perrones Ah, soy esta No, no, no Hay cosas que no recordaba De esto Podcast Vean alguno de estos Por eso estoy re loco Pero ampliamente recomendados Esta canción Me va a hacer chillar Chicos Ok Ok Si, si les digo También me obsesioné Con los podcasts Esa estuvo Muy, muy buena Esa también Creo que esa ya la puse Esta canción No, no me acuerdo No me acuerdo Ok Les voy a poner La que yo había creído Pero en realidad Soy muy anticuado Y yo no sabía ¿Eh? También me obsesioné Con esta Yo creo Que esta seguramente La pondré En algún episodio De la tesis Pero Ya se me está escapando La batería De esta madre Ah Este año No me acuerdo Florence Ya no me acuerdo Esta Saben chicos Ah, entonces Si, si Esta Esta de cajón Ya estoy haciendo Spoilers ahí Pero Pero Significa mucho Para la tesis Y para mí Entonces Pues amamos aquí A las pelirrojas A Florence Ya saben Ahí hay de todo Quien sabe que pasa Por mi cabeza ¿Verdad? Pero Miren De hecho Creo que Nada más Dos Creo que No, no Sí Sí, sí Ajá Dos Está muy distinto Este Como yo lo Recordaba ¿Eh? Y pues Ahí está Está tan interesantillo ¿Eh? Me gustó Todo Todo Este pedo ¿Y qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si Con esto Cambian de color? Ah Cambian de color Ah Está Perrón Está Perrón Y Pues Bueno Y Pues Ese Sería Todo Todo Lo Referido A El 2020 Todo Loco En cuanto A música Por si Llevan ahí Curiosidad Sí Ya sé Que estoy Bien de Mamón De Único Y detergente Pero Quería hacerlo Tenía el Interés Pequeños Por hacer Este Video Veamos nada más Las 10 canciones Principales La primera Alan White Que apareció Seguramente Va a aparecer En la tesis Diente de león Segunda temporada No Tercera temporada Jeje Que es esta ¿Verdad? La de los Estroques Porque si Mi inglés Está Perrón Chingón Y esperen El video De 300 Suscriptores De cuando Voy al Gin Para que Sepan Por qué Esas palabras Solo Espérenlo La de las Dualipas Aunque diga Que no Y que no Sé qué Sí Al menos No incluí La de la Shakira Ahí patinando ¿Verdad? Diablos Ya me Ahí ventañé Pero bueno ¿Qué más sigue? La del Post Malón Ahí Cuando uno Estaba tristón ¿Verdad? Porque esta Temporada Hubo un Güey Que ya se Suscribió Medio raro Por eso Que le hizo Llorar Yo siento Que era Reptiliano A ver Si no me Betan esto La de las Gorilas Los Gorilas Sí, sí Ya Lo siento No tomen Drogas Son malas Tal vez Este La de Caution Está Está No diré ¿Cuándo? ¿Dónde? La de Cold Down También está Tercera temporada After La Exposición ¿Verdad? Esto es de 2020 También está La de Náufrago Y la de Olita Creo que ahí están Los 10, 2, 4, 6, 8 Si ya sé contar Entonces De las 10 principales Que escuché Este año Nada más Faltaron 3 De volón Ping-pong Un mensaje Navideño Bueno chicos Este video es reciente También El último video Que se va a grabar Va a ser el de las figuras Que salen la próxima semana Así que Si sienten que no los saludé O que no les hice mucho caso No No tomen en cuenta Los otros videos Esos ya estaban grabados Entonces Estos son recientes ¿Verdad? Así que también Ya hice spoiler La próxima semana Último episodio De la tesis El de Mejores figuras Del año 2020 Y quizás entre 25 O 26 Esta semana Haga un directo Pero ya no de videojuegos Sino para verlo Regalos Ya saben Aquí uno Presumidillo Por su show Gracias mi show Y pues que más Que más Que más Que más Porque ya me pasé De los 6 minutos Pues que les agradezco mucho En serio A todos los amigos A los que no mencioné Si quieren saludo Déjenlo ahí abajito ¿Verdad? Ya somos 230 Subscriptores Ya estoy aquí haciendo Como el app No no es que Es que la emoción Son un público Muy hermoso Ustedes no me creen Pero en serio La emoción Cuando lleguemos A los 300 Voy a subir El video del gym Que tiene de chistoso Pues no sé Pero pues Doy pena ajena Y va a ser para los 300 Aunque no he subido El de 200 ¿Verdad? Pero por lo pronto Este año ya se está acabado Acabando Yo les deseo lo mejor A ustedes A sus familias Gracias por acompañarme A mis gustos locos Excéntricos Musicales Los espero En los próximos videos No les saquen de pedo Con el video número 7 Eso fue hace un año Estaba yo muy pendiente Pero pues tiene algo bonito ¿Verdad? Y pues esperen el 8 Que es el final de temporada Y está perrón Está perrón ¿Verdad? Y pues esto es todo Por mi parte Chicos Yo me quiero quedar Pero me roban mi pomo Espero Creo que omití muchas cosas Pero pues creo que son Las 12 de la noche Y a quien se le ocurre grabar Espero que les haya traído Lo que fuera Santa Claus Y si no Den gracias Que tienen salud Y que se pueden burlar de mi ¿Eh? No es cierto Un abrazo virtual Si no me demandan Y nos vemos pronto Chicos y chicas Vean la tesis Vean la tesis